Los chicos y yo iremos de cacería de pasos. ¡Guau! 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 ¡Bien! ¡Ay, carajo! ¡Uh! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé, cuando nosotros saltamos, quedé debajo de él, en encima de mí. Y aterrizó sobre mí. Mi cabeza me golpeó. Estoy desplazando. Se doyó mucho. Yo he agafado. ¿A ti está bien? Ahora es el turno de Sparks. Y esta vez les aseguro será más emocionante. ¡Guau! 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 ¡Tiren! ¡Guau! 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 este es un pavo seguro parece que esta dando un salto en el tiempo jajaja y pues si estuve dos semanas en el año jajaja